A continuación, aquí está el programa de la Comunidad 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 de la Comunidad. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien! ¡Buena, negro! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Capetro! ¡Muy bien! ¡Fuero! ¡Muy bien! ¡Acρί! ¡Muy bien! ¡Qué pone aquí, Capetro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se quiere comprar blanco, va con el Ferrari Aparte es un Ferrari por eso ¡Vamos, Nico! ¡No pasa nada! ¡Vamos, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale! ¡Vamos, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Ya! ¡Dale, Juan! Acuérdate de lo que hablamos. Acuérdate de lo que hablamos. Acuérdate de lo que hablamos. Ya! ¡Atención! No juguquea. No juguquea. ¡Vamos! 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 ¡Ah, dí believer! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¿Cuándo lo hubieses en casa? ¿Qué tal? ¡No, no! ¡Sí! ¿Quién se acogió a mi asesor? Sí. Nosotras hablamos con las quinceañeras, pero para allá con él. Vos no sabís ni quién es la campana. Yo me sentí con el apiúdico. Me quedé con el apiúdico. En el otro. 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 Ahora lo escapa. Arriba. ¡Arriba! 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 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 21 24 22 24 20 20 20 20 20 20 20 20 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale! ¡Jajajaja! ¡Envijate! ¡Cuidado! ¡L Phoenix! ¡Gracias! 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 ¡Se acaban matando! Como si tuvieran las patillas de San Martín La próxima te va, sí. Sí, la próxima te va para atrás. ¡Alote! ¡Alote, Rui! ¡Un rompito! Pasa que ahí está. ¡Eh, Toby! ¡Está sin preguntar! ¡No, me parece que me han agujado el rato atrás! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Bien, Marcos! ¡Bien! ¡Bien, Marcos! ¡Bien, Marcos! ¡Bien, Marcos! ¡Bien, Marcos! ¡Bien, Marcos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, Marcos! 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 A ver, a ver, a ver. ¡Para! 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 ¡Para, para, para! ¡Para! 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 ¡Adiós! ¿Tú podés creer que sí? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El brazo! ¡Acá jugamos! ¡Acá! ¡Acá, allá! ¡Acá! Ahora Lucho, ahora Ahora, ahora, ahora No te planes, vamos ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Muy bien, Marcos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrí, Verde! ¡Abrí, Verde! ¡Muede, Ocho, Salve! ¡Muede, Ocho! ¡Muede, Ocho! ¡Muede, Ocho, Salve! ¡Muede, Ocho, Salve! ¡Vamos! ¡Muede, Ocho, Salve! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a la casa! 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 ¡Vamos a la casa!